Buenos días, buenos días a San José de las Matas, el país y el mundo. Aquí dice Expresión Libre, el espacio producido por Rafael de Mesa, que de lunes a viernes he transmitido por esta estación Sierra FM, los noventa y uno punto nueve, Sierra nueve diecinueve punto com y toda su plataforma y se ha transmitido por Tudín Radio de Caribe Mis y su canal de YouTube de Caribe Mis, la estación digital de Alantado. Señores, hoy es martes dieciocho de abril dos mil veintitrés, faltan doscientos cincuenta y siete días para el año dos mil veinticuatro, Santoral de la Iglesia Católica Santos Eleuterio, Crispín, Apolonio y Perfecto, también Santa Antía, Día del Locutor Dominicano y las Mujeres de Américas. Un día como hoy se dio el primer examen para usted ser locutor, diría un amigo. Un día como hoy en las efemérides nacionales del año mil novecientos llega a Santo Domingo el generalísimo Máximo Gómez, libertador de Cuba, siendo recibido por el pueblo y el gobierno dominicano de manera apoteósica. Un día como hoy, del año mil novecientos treinta y ocho, se realiza en Santo Domingo el primer examen oficial de locutores dispuesto por el gobierno dominicano que la intención o con la intención de la de regularizar la radiodifusión nacional, se lo dije un día como hoy fue el primer examen oficial de locutores. Un día como hoy del año mil mil novecientos sesenta y dos, el presidente Rafael Bonelli da a conocer la existencia de un complot contra el Consejo de Estado ideado y preparado por el exoficial de la Fuerza Dominicana e identificado entre otros al exgeneral Andrés Rodríguez Méndez. Un día como hoy, del año dos mil seis, fallece a la edad de noventa años el poeta Rubén Antonio Surú, más conocido como Rubén Surú. Un día como hoy, en el dos mil nueve, fallece a la edad de ochenta y dos años el general retirado de las fuerzas de la Fuerza Aérea Dominicana, Herías Wessing y Wessing, quien encabezó la contrarrevolución durante la insurrección cívico-militar de abril del año mil novecientos sesenta y cinco, cuando era jefe del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas, el CEFA, con sede allá en la base aérea de San Isidro. Un día como hoy, del año dos mil quince, el nuevo arzobispo de la arquidiócesis de Santo Domingo, Monseñor Freddy Bretón, asume sus funciones según lo acordado con su antecesor Ramón Benedito de la Rosa y Carpio. El Sabaneta Café, el mejor café de la República Dominicana, orgullo de las montañas de Zahoma, lo elabora la Asociación Café y Cultura de Sabaneta Mata Grande, que preside Osmar García. Chichi Mueble, el artista, el creador de la madera en Caguánico. Víctor Checo Tapicería, el máster de la tapicería, el que te pone el interior de tu vehículo como nuevo, los muebles de tu casa y muchas cosas más. Llame a Víctor al ocho cero nueve tres cincuenta y uno ochenta y cinco dieciséis. Arreglo Motor Park, antiguo centro motor Rey, el Chinino, ahora es un nuevo local, más amplio, con su taller de mecánica. ¿Dónde? Casi al hospital, casi frente al hospital de aquí. Recuerda, por cada quinientos pesos, que compre allá. El Chinino te va a dar un moreto con el cual podrá participar en la rifa de un motor nuevecito. Oaxaca, Pedregal, Verdugas, arriba y abajo, la misma calidad. Mejor atención al cliente y siempre apegado con los precios del Ministerio de Industria y Comercio. Industria de Madera Esteves, el botoncillo entrando por la pista de motocro, madera criolla y americana, no importa la cantidad de madera que usted necesite, ya está Luis Esteves y su hija Indira, para servirle. Servicios Funerales San José Naduarte, en el edificio Radamés Tejada, tiene carro fúnebre. Asadero Zahoma, a la abraza sabe mejor, con los mejores cortes importados en carne. La avenida Alexis Jaques, antigua doctor Morillo, ahí en la parada del Rubio. A la abraza sabe mejor, ocho cero nueve, tres sesenta, cero nueve setenta y nueve. Clínica odontológica, doctor Jenny Lovera, en la maestro Cerda, detrás de la escuela Trinamoya de Vázquez, en Villa Duarte. A Antonia Buffet le cambió el sasón a este pueblo. Buffet para todo tipo de eventos y, además, el plato del día, ocho cero nueve cinco siete uno sesenta y tres setenta y seis. Ucho Zahoma, una empresa chofer que prestigia San José de las Matas. Pin, pon, pizza. El sabor de la pizza de la sierra. Pin, pon, pizza. Y no te cobra el envío, eh. Y que la factura ahí te encuentra. Tanto, no. Llame a pin, pon, al ocho veintinueve, seis ocho tres setenta noventa y dos. Pin, pon, pizza. Y hago el maestro para arriba y para abajo. No se detiene ese camión. El que te llena la cisterna está arriba, eh. El más linda porque es el más grande. Noni González, mecánico Noni González, el maestro, la Fernando Valerio, con su taller de mecánica, su colmado, su picadera, su lavadeo. Hago el maestro, buenos días. Bienvenido a nuestro productor que desde muy temprano está con nosotros, Rafael de Mesa. Bien, buenos días, buenos días. Buenos días, Fongo. Dominicanos. Buenos días, licenciado. Buen día. Sí. Buen día, Osiris Franco. Buen día, buen día, señor. Buenos días a los de allá. A los amigos de Estados Unidos. Lo de la urbe. Sí. También los que puedan en la, en Europa. Sí, sí. Y en África. Sí. Señor, ¿y por qué nunca un programa de radio se dirige a Haití? Ah, ah, también tan cerca, ahí mismo, no vamos tan lejos. Es por el idioma. Es por el idioma, sí, es. Eh. Ay. Y una vez dice un haitiano, yo no sé lo que está diciendo eso. Sí, son así. Ay, concha. Entonces, señores, dieciocho de abril dos mil veintitrés. No me gusta, dominical. Agradecemos. Bueno, felicitamos a todos los que hablan por este aparato hoy. sobre todo aquellos que hacen un uso de lo más apegado a lo que más se acerca a la verdad. Y punto. Bien. Entonces, mire, la cooperativa, la comisión, el departamento de educación de la cooperativa, nos está invitando, ¿sabes qué? Con motivo del Día Mundial de la Tierra, que celebra el veinticinco de abril, pues la cooperativa estará en lo que es el gran evento, ¿sí? Porque estamos hablando de la onceava jornada ecológica y infantil. Yo cuido mi casa grande. Es una actividad educativa, muy entretenida. Esta actividad, pues, nosotros cada año participamos regularmente. Creo que hemos participado prácticamente todas. En todas. Entonces, esta actividad tendrá lugar lugar en el salón de asambleas de la cooperativa allá en Oaxaca, detrás de la subestación de electricidad a las nueve de la mañana. Así que para nosotros será un honor contar con la grata presencia de expresión libre. Actividad no abierta al público en general. Ustedes saben que este, esta actividad fundamentalmente se hace con estudiantes y de presentaciones estudiantiles, diferentes centros educativos en la región. Saludamos, como siempre, esta nueva entrega de que yo cuido mi casa grande. Miren, nosotros no tenemos tiempo para, porque vamos a entrar con Osir y Franco y el tema del día. Y tenemos también unos invitados por ahí, porque ayer se habló de un asunto de junta de vecinos. Se hizo un comentario, a ver, una intervención de todo el derecho a reética. Pero yo creo que con los titulares del día de hoy, de ayer, a hablar de 34 niños fallecidos en un mes en la República Dominicana. En una maternidad, en una sola. En una maternidad. Que cuando ocurrió, en una oportunidad que murieron como 12 o 13, en otro centro de salud. Un escándalo fue. Un escándalo. Yo recuerdo escuchar en esa oportunidad al director nacional de salud de NASA, el que es hoy. Oye, ese hombre eran 12, eran 12 o 13. Hoy son 34. Como no se puede escupir para arriba, porque para abajo que va a la salud. Hoy son 34. Eso no es un asunto de ir con una camarita a tomar una foto y poner un titular de 34 niños neonatales. Por el problema que fue. Por la razón que sea. Que la infección, que el virus, que por la razón que sea. Esperar ese número para que estallara sin buscar los correctivos. Eso no puede quedarse así por así. Eso debe tener una explicación. Y esto. Pero yo, en ese momento que estoy hablando de los 12 o 13. Hoy hablando del pasado. Se llevaron un ministro de salud pública. Hoy son 34. Esto no es para decirlo de manera alegre. Esto te está desnudando el sistema de salud de República Dominicana. Y el que piense lo contrario, tiene la oportunidad de ir. Un canal. Muy bien. Ok. Eso es por ese lado. Vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a darle la bienvenida ya de manera formal como lo hacemos cada martes al licenciado Siris Franco, director de Psicofami, un centro de orientación que ya usted sabe que funciona ahí en la zona donde está ubicada la Iglesia Fuente de Salvación. También puede decirse al lado del consultorio clínica de la doctora Debor. O sea, esa área da lo espiritual y da los correctivos y las orientaciones y también en la parte física porque ahí en esa zona está la doctora Debor, está la orientación psicológica, con todos estos temas que tienen que ver con la psicología. Y entonces, hablando de psicología, las estadísticas cada día crecen y crecen y crecen a nivel de muertes por cuestiones, por asuntos pasionales. Eso es una epidemia en la República Dominicana. Recientemente se produjo uno porque esa persona tenía nombre, era una persona de los medios. Esa parte, uno lamentó mucho, pero se sobredimensionó porque había un personaje. Pero en el caso, los casos que ocurren donde no hay un personaje, un nombre sonoro, ni hay poder económico, ni hay nada, pues nada, ni se menciona. Y eso ocurre a cada momento en la República Dominicana. Bueno, pues en vista de eso, nosotros quisiéramos preguntarle y escuchar el comentario de los filhos. ¿Cómo, cómo detener, cómo detener, o sea, qué hacer, qué hacer? Porque yo pienso que en vez de un feminicidio, se debe orientar en función de alimentar el amor, alimentar el amor, que tiene tantas formas, muchas de las cuales usted no tiene que gastar ningún centavo y evita que se llegue a una situación dramática que termina precisamente con la muerte. Así es. Buen día, señor de Mesa. Buen día, Luis, a Chiqui, los oyentes, seguidores del programa. Bueno, como usted ha apuntado de Mesa, las estadísticas están ahí, lo que sucede en el mundo, ¿verdad? Y a la realidad a la que no escapamos nosotros como nación. Bueno, pero incluso de Mesa, el tema de los feminicidios es el tema cumbre en el sentido de la gravedad del problema. Pero decir que según las estadísticas, en uno de cada tres hogares se experimenta violencia intrafamiliar. Eso es mucho. De una u otra forma. De una u otra forma. Violencia física, violencia emocional. Hasta un bolso. Pero psicológico, sí, sí. Incluso la gente ignora que hay violencias económicas. También. Hay violencia económica cuando un hombre que por lo menos le prohíbe a su esposa que trabaje, que produzca. Es una violencia económica, pero que además la manipula. No te voy a dar dinero para esto, para aquello, para lo otro. Entonces, es un tipo de violencia. Y cuando uno de los dos gana más dinero. Exacto. Entonces, hay un sinnúmero de tipos de violencia que muchas veces desconocemos, pero que es violencia. Entonces, lo primero, hay que comenzar por lo básico. ¿Qué es lo que produce la violencia? Porque antes de aplicar el medicamento, sí, el medicamento a la enfermedad, hay que detectar la enfermedad propiamente. ¿Y qué la produce? Entonces, ¿qué es lo que produce la violencia? Bueno, en la mayoría de los casos comienza por la comunicación. Una comunicación totalmente disfuncional. En ese caso, la falta de comunicación. Sí. Bueno, señor de Mesa, casi siempre hay comunicación, lo que no es funcional. Porque incluso en la violencia hay un tipo de comunicación. Ahora, esa no es la comunicación que hace que una familia, que un hogar, que dos personas puedan entenderse, llegar a términos saludables, en cuanto a la negociación de una situación cualquiera. Entiéndase, normalmente la raíz de la violencia parte de un dicho o una acción que molesta al receptor, en este caso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Claro, para evitar los feminicidios ya es algo mucho más profundo. Hay que trabajar desde nuestra propia cultura, el poder del hombre sobre la mujer, la formación desde los hogares, ¿qué están viendo nuestros hijos cuando se están formando? De hecho, yo soy de los que creo que la publicidad a los feminicidios incentiva el morbo. Y yo he escuchado, yo he tenido mujeres en mi consulta que los esposos le han dicho, tú y yo de momento vamos a salir en la televisión. Pero no es que vamos a salir en la televisión porque hicimos algo bueno o en la noticia, es porque te voy a asesinar y posiblemente me asesine yo. Entonces, ¿qué están escuchando nuestros hijos? ¿Qué se está viviendo en los hogares? ¿A qué estamos teniendo acceso? Eso ya es conmira a un planteamiento futuro del problema grande, entiéndase los feminicidios y por qué no la separación y los divorcios. Ahora bien, para evitar la violencia propiamente, que no llega a esos puntos, pero que por ahí comienza para llegar a lo otro. ¿Cómo evitamos la violencia en el hogar, el maltrato entre los cónyuges? Hablamos de prevención. Sí, de prevención. ¿Cómo evitar esto? En palabras llanas, sencillas, vamos a fortalecer los canales de la comunicación. Y lo voy a explicar. Los canales de la comunicación, vamos a entenderlo en dos puntos. La emisión, que es cuando yo transmito un mensaje. ¿Qué tipo de mensaje yo estoy transmitiendo y cómo lo estoy transmitiendo? Entiéndase en otra palabra. ¿Qué es lo que digo y cómo lo digo? Eso tiene un origen fuerte para los problemas, las discusiones, porque se comienza por la discusión, a ver quién gana, y luego de la discusión entonces se llega al maltrato físico y ahí entonces puede detonar en un feminicidio. Entonces, lo primero es fortalecer los canales de comunicación, el emisor, escoger la palabra, escoger el momento y escoger cómo la voy a decir. Esos son tres elementos elementales, vitales, para evitar la violencia intrafamiliar. ¿Qué digo? ¿Cuándo lo digo? ¿Y cómo lo digo? Usted siempre ha comunicado por aquí, licenciado, que entre pareja además, el respeto entre ellos es algo importante. Ahí entra, Luis, y ciertamente yo creo en eso. El respeto va a detonar, va a comenzar por ahí. ¿Cómo yo me comunico con mi pareja? ¿Qué palabra yo uso para referirme a mi cónyuge? Y el momento, por ejemplo, no es lo mismo decirle a mi esposa que algo que ella hizo no me gustó o que no estuvo bien en un ambiente donde estamos socializando con familia, con amigos, a decírselo cuando estamos solos en casa. Entonces, el momento. ¿Cuándo lo digo? Y a veces hasta la mirada. Correcto, sí, porque ignoramos el lenguaje no verbal. Sí. Y el lenguaje no verbal, y ahí va yo, esa es la segunda parte de la emisión. ¿Cuáles son los gestos? Porque a veces no necesito decir una palabra. Pero le doy una mirada que si fuese un cuchillo o una pistola ahí mismo la mataría. Entonces, eso es importante que lo tomemos en cuenta. Ahora, la parte de la recepción, entiéndase que en la comunicación hay un emisor que es el que transmite el mensaje y hay un receptor que lo recibe. Tenemos que aprender a usar nuestra inteligencia emocional para aprender a escuchar. Porque tenemos un problema que no escuchamos. No nos detenemos a ver cuál es el mensaje que la otra persona nos quiere transmitir, sino que arremetemos inmediatamente. O sea, mi esposa me dice que no le gustó que yo dejara los zapatos ahí en la entrada de la puerta y ya eso. Yo no me detengo a analizar por qué a ella no le gusta que yo deje los zapatos ahí. Bueno, es que no están bien, no es lo correcto. No, no, yo de una vez voy a arremeter, voy a ir a mi casa y yo hago lo que me parezca. Entonces, yo creo que la sensibilidad, la sensibilidad en este sentido, vas a jugar un papel determinante para prevenir lo que es la violencia intrafamiliar. Basado, licenciado, en su apariencia laboral, ¿quién de los dos es más flexible en un problema? ¿Cuál sede primero? ¿A la hora de ir a un profesional y hablar? ¿Quién dice, no, yo estoy de acuerdo, ok, vamos a cambiar? Casi siempre la mujer. La mujer. Casi siempre la mujer. Sí, porque es que, mira Luis, hay un asunto cultural, el hombre no quiere dar su brazo a torcer. Es más, a veces, yo sé que estoy mal, yo sé que, pero, es que si bajo la guardia, ella se me monta y eso no es así, eso es incorrecto. Igual en el perdón a una ofensa, a una infidelidad. En el, no, no, ya ese, tú sabes que, volvemos al tema cultural, al hombre le cuesta perdonar una infidelidad, porque el hombre está listo para ser infiel todo lo que se pueda, pero hay que a él le brinquen la tablita, porque no, eso me denigra como hombre, porque tú sabes que incluso, rara vez tú vas a escuchar en la calle que a una mujer le dicen que la cachona, no, ¿a quién que se lo dicen? Es al hombre. Al hombre. Cuando a él se lo hacen. Ahora, cuando a la mujer, no, eso como que no, eso se ve como dentro de la normalidad. No, no, entonces la mujer es mucho más flexible a la hora de enfrentar, estoy hablando, no en el 100%, pero en la mayoría de los casos, yo podría decir que esto es un caso 70, 30, 75, 25, donde la mujer es más flexible a la hora de enfrentar, incluso tú te vas a dar cuenta que en la mayoría de los hogares cuando hay una discusión, normalmente, ¿quién es el que te viene callándose primero? Casi siempre la mujer, pero el hombre dice, ¡te calla! Sí. Y la sugestiona y la... Licenciado, uno conoce de caso, pero ¿por qué hay que decirlo? Porque todo se sabe que uno dice, ¿cómo o sea mujer? O ponerle, no como el hombre, de ejemplo, porque el hombre es un vagabundo, ¿qué coge? No es un vagabundo, el hombre lo hace porque es hombre, pero que la mujer dice, ¡Joncho, tal mujer, tal cosa! Pero ella quiere ese hombre, ¿y cómo ella hace eso? Es que la mujer, aún queriendo a su pareja, es infiel, pero es una enfermedad. Hay casos, hay casos, ¿no? Siempre, el tema de la infidelidad es un tema muy amplio, Luis, hay varios razones, hay muchos motivos, varios que van a llevar a una persona a cometer la infidelidad. Ahora, yo siempre he dicho que el primer paso, la primera razón para la infidelidad es querer hacerlo. El primer paso y el más determinante y posiblemente el que tiene, es querer hacerlo porque si tú respetas a tu pareja y tú de verdad no quieres hacerlo, en el peor de los casos tú terminarías rompiendo la relación antes de, en el peor de los casos, imaginemos una mujer que dice que ella es infiel al hombre porque él no la, él la descuida, él no la atiende, bueno, pues entonces usted tiene que sentarse con su esposo, buscar ayuda profesional y si no pueden, entonces, bueno, hay que buscar otra salida pero nunca la salida va a ser la infidelidad porque, y de hecho, Luis, déjame puntualizar aquí breve que uno, por ejemplo, de los detonantes fuertes, de los feminicidios tiene que ver con esto, no porque siempre la mujer sea infiel, sino porque el hombre sospecha por lo menos que le fueron infieles, o él entiende que ha habido una infidelidad. Licenciado, hay un refrán muy popular, dice que la mujer piensa con, y me decía un amigo, yo creo que sí, porque es que el hombre, si el hombre, como se llama popularmente, insiste más, como se llama popularmente, moelú, aunque muchas mujeres a veces no quieren, el hombre insiste y son de estallista, viene y cae, como se dice. Sí, porque las mujeres son de oído, la mujer le gusta sentirse halagada, yo creo que eso nos gusta todo, pero la mujer por su propia naturaleza le gusta sentirse halagada, entonces se dan casos donde ella se siente de un individuo que le dice palabras bonitas, que le habla a sus oídos, que la hace sentir importante, que la hace sentir amada, valorada, y bueno, y ella puede ceder, pero volvemos al punto Luis que necesitamos en nuestros hogares, a nuestros amigos que nos escuchan en este programa, comenzar a erradicar la violencia, la violencia, y repito, comienzan por una palabra, comienzan por una acción, comienzan por un gesto, y al final entonces van a detonar en cosas peores, así que a cuidar nuestra familia. Nos encontramos con el licenciado como cada martes Osiris Franco, mientras tanto vamos a saludar a nuestros amigos que tempranito están con nosotros, Juan Jaques en la urbe en el Negro Cruz, al Melio, a Arison de Mesa, a Francis de Mesa, a Roberto Espinal, allá y a nuestro amigo aquí, a Cuchito Torres, a Ramón el Cuadrado, a Rafito y Luis, al Viejo Mon, al Viejo Mon, a Berkis, Berkis Mis, la Mocia, José Luis y los muchachos, Hilda Bueno, Osiris Rodríguez, Néstor Tatis, Lolita, Regidora, bueno, la Chercha, Jerónimo Peña, Sergio Lovera, comandante Chen, esquina de la Duarte, a Pache Esteves, el Interactivo de la Duarte, a Chúa, en el Parque, son muchos, a Bernarda, Milito, a Juancito y Carmen, a Ofelia, al Pomito, a las ranas mentadas, a Luis, en el colmadito ahí, de, de, a Mercedes Batista, ahí a la Vera, a Arison Cabral, a Willy Rodríguez, Willy, el de José Pedro y Doña Carmen, Arturo Rodríguez, en Oaxaca, o Padre Galo, donde quiera que se encuentre, a Magdalena Rodríguez, a Luis Peralta, a Nelson Jiménez, el hombre duro, de Pueblo Sport, al profesor José Esteve, Amparo Gómez López, saludo a Angelito, a Miguel Esteve, el Mickey, a Conjuvemos, a Kenia Torres, de la Cañada del Caimito para el Mundo, a Alfredo Rodríguez, a Guaslimpia, a Ramón Torres, el cuadrado, José Ureña, a Ramón Navarra, y toda esa legión de oyentes, que por todas partes lo escuchan, agradecerles, como cada martes su presencia. Excelente, feliz día, y a comunicarnos de manera asertiva, y una escucha piadosa, nos ayudará a evitar, los enfrentamientos, y por ende, la violencia. Buen días y bendiciones. Vamos a un pequeño corte, y retornamos en breve. Expresión Libre, el camino más corto para llegar a la verdad, de los hechos. Expresión Libre. Queso Muñoz, el que más le gusta a tu familia, su calidad es invariable, y la higiene es parte determinante, en su elaboración, que en su compra, no falte, el queso de la familia, Muñoz. Supercolmado Jaquis, en la Duarte, casi frente a la Trinamoya, el que ofrece, más variedad, calidad, y buenos precios, rápido servicio a domicilio, si marcas el 809-578-8455, lo que pidas, llega de una vez. Supercolmado Jaquis, líderes, frutas, vegetales, todos los tipos de carnes, embutidos, y productos láteos. Aquí, las cervezas, son las más frías, de toda la zona, Supercolmado Jaquis, siempre con lo que el consumidor demanda. Para visitar, vacacionar, y conocer la belleza, encantos, y atractivos, de San José de las Matas, ahora es más fácil, cómodo, seguro, y económico, para tu mejor estadía. Rafaelina Bisono, renta tres equipados, apartamentos, y un aparta estudio, con todas las comodidades, y servicios, energía, agua, calentador, inversor, y wifi, tres apartamentos, y un aparta estudio, debidamente equipados, ubicados, en dos lugares privilegiados, de San José de las Matas, en la urbanización Estrella, y en la avenida Fernando Valerio, disponibles por día, semanas, y hasta por meses, comunícate, con Rafaelina Bisono, vía whatsapp, o llámanos, al 809-801-7844, renta cualquiera, de estos apartamentos, para tu estadía, en San José de las Matas, y disfruta tus vacaciones, en un lugar, que lo tiene todo, es como llegar a tu casa, ah, y no olvides, que los precios, de renta, te sorprenderán, anímate, programate, y arranca, para San José de las Matas, la gloria, en la República Dominicana, Ahora, instalar tu aire acondicionado, y darle su debido mantenimiento, reparar tu estufa, nevera o lavadora, es más fácil, con el taller de repuestos, y refrigeración Sosa, visítenos, estamos en los jardines, calle Los Robles, número 7, San José de las Matas, taller de repuestos, y refrigeración Sosa, capacidad, y responsabilidad, en materia, de instalación, de aires acondicionados, y reparación, de estufas, neveras, y lavadoras, análogas, y digitales, llámenos, al 809-906-9743, Si tu vehículo es japonés o americano, aquí tenemos la solución, Autorepuestos Fausto Núñez, venta de todo tipo de piezas, para vehículos americanos, y japoneses, somos la diferencia, Avenida Tuey, número 128, esquina Estrella Salalá, Los Siguelitos, llámanos, 809-570-2121, 809-626-1718, y el móvil, 809-391-9988, Autorepuestos Fausto Núñez, con el mejor precio, porque somos importadores, Se vende casa, en San José de las Matas, residencia, del reconocido médico, Humberto Jiménez, incluye local, de su consultorio, ubicación, Avenida Manuel Tavares, número 14, al lado del Colegio Marcos A. Cabral, características, de esta vivienda, 158.51 metros cuadrados, de construcción, en un área de 483 metros, consta de tres habitaciones, dos baños, marquesina, galería corrida, sala, recibidor, comedor, cocina, kiosco, cisterna, y verja perimetral, esta casa, puede ser suya, contacto y venta, Federico Jaquis, 809-918-9537, expresión libre, el camino más corto, para llegar a la verdad, de los hechos, expresión libre, regresamos, con expresión libre, y de paso, vamos a darle este aviso, desde la promoción, del Colegio Marco, a Cabral, amigo Anse, dice que tienen un pulguero, ropa asequible, 25, 35, 50 y 100 pesos, de 3 a 6 de la tarde, en el parqueo de papelería Zahoma, donde está la avenida Manuel Tavares, número 10, eso será del lunes 17, al viernes 21 de abril, hay que ayudar a los muchachos, ya ustedes saben, adelante Rafael. Mire, hoy, está de fiesta de cumpleaños, una mujer, querida, y respetada, en esta, comunidad, y en esa, legión, de materos, residentes, en los Estados Unidos, también goza, de mucho aprecio, entonces, nosotros vamos a aprovechar, Chiqui, coloque por ahí, su tema de, cumpleaños, a, doña, ofelita, santeleses, una mujer, con una trayectoria, sobre todo, en el campo de la educación, una verdadera, orientadora, una familia muy bonita, una conducta, intachable, una familia, de aportes, a la sociedad, me imagino que el mello, más tarde, va a ir a hacer, con la trompeta, cumpleaños, feliz, y Franklin, ahí en la galería, sí, ella lo tiene acostumbrado, tú le dices, chipa, voy a hacer un temita, de parte de Franklin, de parte de Harrison, y Franklin vino a traer el mensaje, aunque ya yo lo había visto, Franklin, estaba pautado, igual, que quiero felicitar, es difícil, que se nos estape, uno que está pautado también, a nuestro amigo, que está de cumpleaños, amigo de mi hijo, y claro, amigo mío, hijo de un gran amigo, hoy está de fiesta de cumpleaños, póngale un pianito también a él, a Julio César Rodríguez Jr., el Bebo, está de fiesta de cumpleaños, buen muchacho, se le quiere Bebo, me uno a esa felicitación, sí señor, claro, claro, sí, bueno, señores, continuamos, con expresión libre, ya, cumplimos con la parte de, psicología al día, y con las sociales, y con los saludos, hablamos, y con los 34 niños, va a haber que mover eso, creo yo, verdad, la llave, sí, no, no, una cadenita que hay ahí, que suena, bien, bien, vamos a entrar en materia, eh, nosotros tenemos, en la mañana de hoy, la comparecencia de, un amigo, hace mucho que no veíamos, pero, lo hemos, tratado, es de los montones, eh, su nombre es Jairo, Jairo, ¿cuál es el apellido tuyo? Jaques, Jairo Jaques, Jairo es el nombre político, pero José Jaques, es el verdadero, ok, sí, pero está bien cambiado, sí, como dice un amigo, está bien cambiado, un amigo del tanque, lo que pasa, no, está bien, porque, está bien, si él llegara a aspirar, sí, por ejemplo, José abunda mucho, no, no, y Jairo es pegajoso, en término, en término publicitario, José Jaques, en la mata, José Jaques, el comunicador, periodista, bien, Fernando Brito, que es el presidente del Comité Municipal de Juntas de Vecinos, que tiene una sigla que usted pronuncia muy bonito, Luis, ¿se le perdió? Se le perdió. Con Juguemos. Ah, porque, con Juguemos, sí, la que me da trabajo es porque es una unión, que hay otra, fe, que yo qué. Y está Narciso, Narciso siempre ha estado ahí, en ese movimiento de las juntas de vecinos, entonces, señores, el tema, Jairo, tú eres de Dominicanos por el Cambio. Sí, presidente actual. Presidente, o sea, que el Dominicano por el Cambio tiene una estructura aquí. Sí, sí, claro. ¿Eh? Claro que sí. Desde que se fundó el partido, nosotros estamos, nos hemos mantenido con una estructura aquí en San José. Y bueno, que ser presidente es un pueblo de un partido así, que no son tan grandes, que son, ¿cómo le llaman? Los pequeños. Minoritarios. bueno. Pero, pero, pero que en el caso, por ejemplo, Dominicano, óyeme. Y más si su presidente es el presidente del Senado. El presidente del Senado. Apóntame ahí. Y el senador de allí, ¿ves? Sí. De allí atrás. De un rebalón. Sí. A 40 kilómetros. Un partido sin estructura no queda en una boleta, en un municipio, en un cuarto lugar, como quedamos nosotros. Cuando se ha hablado de estructura. Espérate, Jairo. Cuando se ha hablado de estructura. Espérate, espérate. Acuérdate que ustedes fueron aliados. Pero claro. Ah, pero entonces. Pero vámonos que ellos vinieron. Fuimos aliados, pero recuerda que los votos se seleccionan en una casilla. O sea, está bien, pero solo tú piensas que hubiesen sacado esa cantidad. Solo. Ajá. Sí, porque tenemos los miembros ahí. Claro. No, yo no estoy dudando que no tengan una estructura. Yo no estoy dudando, porque tú me estás diciendo que tú eres presidente. Y si tú eres presidente, se supone que hay otros directivos. Exacto. ok. ¿Tú tienes aspiraciones? No, no. Usted no. El de Santiago te lo pide, seguro, en algún momento. Sí, pero no. Si el de Santiago te dice que tú tienes que estar en la boleta como regidor aquí. Yo imagino que hay que complacerlo. Mira qué sucede. Yo fui candidato en las elecciones pasadas. Oh. Y prácticamente. ¿Regidor? Sí, sí, claro. Lo que pasa es que fue una candidatura que no tuvo mucha visión debido a que yo estaba enfocado en mi trabajo personal. ¿Me entiendes? Sí, pero con asunto de alianza, este, el senador con esa forma pausada que tiene cuando entren a negociar. No, no, porque nosotros como proyecto llevaríamos candidatura. Ahora, este servidor que está aquí no tiene aspiraciones. Ok. A veces es mejor no tener aspiraciones. Sí, le dice el de Santiago, le dice a Luis Abinader, Luisito, tómame en cuenta. Tómame en cuenta. Como le dijo, como le dijo Juan Esteves, cuando llegó al ayuntamiento a Carabina, ¿para qué tú quieres trabajar aquí? Pues tú eres, tú eres amigo personal. Sí, así es. Y no entró en eso. Señores, eh, los planes sociales en la República Dominicana, uno entiende siempre con debilidades y fortalezas son importantes. Se resuelven situaciones y hay mucha vulnerabilidad en los barrios, en los campos y todos los gobiernos dan sin, dan palo, dan cemento, dan varilla, dan clavo, pero regularmente eso no se hace sobre la base de una metodología, como que se puedan recoger los resultados. muchas veces se ve como medio medio clientelista eso, pero independientemente de lo que se piense, de lo que usted piense, piense lo otro, piense yo, el que le dan algo en medio de la precariedad y en medio de situaciones difíciles, lo agradece. Lo agradece, más cuando se trata de asunto de un techo, de reparar un zinc, de colocar una madera, eso no es malo, eso no es malo y no hay que criticarlo. Ahora, los resultados post, los resultados de después, o sea, ¿qué queda? ¿qué se hizo? ¿qué no se hizo? ¿llegaron los recursos a su destino? A veces me puede plantear arriba y hacer la estructura y la cadena, y esta es la vía, y ahí han estado las iglesias, y ahí han estado la junta de vecinos, y han estado otras estructuras del aspecto organizativo, organizaciones no gubernamentales que también entran en esos planes, para darle participación, y porque son los que están en los pueblos y conocen sus necesidades. Nosotros hicimos un comentario en el día de ayer, ante un rumor, y siempre aparecen fuentes, que uno conserva, ¿verdad? la fuente, nadie está obligado a decir cómo se enteró, ni cómo, lo importante es, lo importante es que cualquier duda, ¿verdad? se pueda despejar, y las cosas retornen a su normalidad, para no crear un mal precedente. Se dijo que se envió aquí cierta cantidad, aproximadamente de unas casi 200 hojas de zinc para reparar unas cuantas viviendas, decían en ese momento que unas, unas seis aproximadamente, pero que eso estaba no canalizado, no canalizado, pero sí estaba coordinado, no con las juntas de vecinos, pero al haber un miembro de la junta de vecinos, del comité municipal, del consejo, puede haber duda, no se involucra al consejo, pero entre los distribuidores, se trataba de un miembro del consejo, se dijo que se habían entregado algunas, que había una cantidad, que había como algo raro, como inquietud de la población y el rumor, fíjese que no se ha mencionado ni se señala a nadie, no se ha mencionado el nombre de nadie, la grabación está ahí, que la podemos escuchar en cualquier momento, sin ningún inconveniente. No, ya la escuchamos. Ah, pero, pero, siempre uno quiere que las cosas lleguen a su destino, más cuando se trata de gente pobre. Adelante, Jairo. Bien, buenos días. Ay, gracias por venir. Porque tú has hecho un esfuerzo. Bien, buenos días. Desde Bávaro. Para mí es un, más que un honor, estar aquí, en este prestigioso programa, muy oyente, también les damos la gracia a los oyentes que dedican su tiempo para escucharnos. Mira, en realidad, como tú dices, un esfuerzo, yo estar por aquí, porque, me llamó mucho la atención cuando me pasaron la información, incluso me sentí, en el mismo momento, me sentía un poco mal, porque a veces da hasta pena cuando uno hace sacrificio y, diríamos sacrificio porque uno siempre vive preocupándose. Por eso fue que ahorita, antes de, ni siquiera de los buenos días, dije que no tenía aspiraciones políticas. Y es porque, honestamente, yo me siento mejor y con más seguridad en yo no tener ningún cargo político, diríamos, como candidato. Porque yo soy de la persona que trabajo política, pero trabajo política de una forma que es muy diferente a la que se vive en el día a día. Yo soy un político social, mejor dicho. Jairo, escúseme, vamos al grano, porque usted hizo un viaje muy largo, bárbaro hacia aquí, y el tiempo se está... Bien, esa información quiero desmentirla porque es falso. Lo que es falso es que no se le entregó hojas de cien a Cojubén. Yo como presidente del partido fui la persona que designé una comisión dentro de la directiva del partido. Incluso cuando se iban a entregar... Jairo, esa entonces es otra información porque con relación a lo que nosotros hemos planteado no se ha dicho que se le entregó a Cojubén. No, pero según me informa Fernandito, se le había distorsionado la información de que había llegado a través de Cojubén. Nunca nosotros entregamos nada a través de Cojubén. No, nunca. En lo que se están refiriendo... Pero sí a través de un miembro de Cojubén. Bueno, sí, creo que sí, creo que sí, pero por eso yo le he dicho siempre a Fernandito y no solo a Fernandito, a todas organizaciones sociales porque yo no me reúno solamente con Cojubén. Cojubén es el cuerpo, el órgano principal de toda la junta de vecinos, pero yo me manejo con muchísimas juntas de vecinos. ¿Ese miembro de Cojubén es de Dominicano por el cambio? Sí, sí, tiene... ¿sabes? Entonces, es algo que también se fue de la mano porque de toda forma, de toda forma, eh... yo voy a seguir investigando porque nosotros tenemos algo y es que por trayectoria del ingeniero. todos lo manejamos con transparencia. Con transparencia y sin favoritismo. ¿Tienen ustedes los nombres de las familias que recibieron esa ayuda? Eh... ahora mismo, ahora mismo no te lo puedo decir todo, pero... antes de entregar esas ayudas, yo hice una reunión con la persona que se le iban a entregar porque recuérdate que yo trabajo en Punta Cana y tengo muy poco tiempo aquí. Ahora sí, yo me reuní con los cabecillas que iban a entregar. Que iban a entregar, incluso se entregó por una lista. Se entregó por una lista. ¿Qué cantidad de materiales y qué cantidad de familias afavorecer? Eh... Teníamos presupuestado para seis casas, pero se hicieron más. Se hicieron más. Incluso yo tengo... Todavía me están enviando fotos de la persona que... Porque mira qué sucede. Recuérdate que lo que uno canaliza es unas ayudas. Pero si yo te doy una ayuda, si tú necesitas 20 hojas de zinc y yo te digo, no, mira, yo te puedo dar 10. O te puedo dar las 20 hojas de zinc pero te faltan los palos. Entonces ya yo tengo que esperar a que tú pongas los palos para luego tú decime, mira, yo terminé. Por ejemplo, déjame ver, tengo aquí unas imágenes de esas mismas ayudas de las que se han podido ir resolviendo y todavía hay personas que están trabajando en su casita en las reparaciones que no han podido terminarla porque tú sabes que esa es la idea. Uno llega a la familia de más necesidad. Como vemos, fue parte del levantamiento que hicieron para que eso realmente llegara a los más necesitados. No, no, no. Ahí fue la distorsión. ¿Y cuál ha sido el papel de Cojuvemos entonces? ¿Por qué ellos están aquí? No, porque Fernandito me dice que lo están involucrando a Cojuvemos. Yo le digo, no, no, pero no hay ningún problema. Yo automáticamente voy a desmentir eso porque Cojuvemos no tiene que involucrarse en eso. Si hay un miembro que pertenece al partido y pertenece a Cojuvemos. Pero tengo entendido que ellos fueron parte del levantamiento. Cojuvemos. Sí, en ese caso. Sí, porque se ha dicho que prácticamente como si le desitinaran tres viviendas a ellos. Cojuvemos. Sí, ahí fue que tú porque Blanco las cosas son como son, como dice Blanco no autorizó para que nosotros buscáramos tres. Incluso estaba en una reunión que estaba yo, que estaba tú y quedamos de juntar en un día, no se pudo y después fue que yo vi son muy jorron en la calle. ¿Cómo? Sí, es lamentable cuando se distorsionan las informaciones y a veces no se investigan para darle informaciones del lugar pero mira qué sucede. Cuando se le enviaron los materiales Blanco me había incluso mandado a alguna casita que iban a resolverse a través de Cojuvemos. Yo le dije a Blanco vamos a ponerlo ahí en observación en Cube para una segunda etapa porque los materiales que tenemos ahora mismo ya están comprometidos o sea, ya están en el listado. Estaban en el listado y las tres de ustedes no estaban ahí en el listado. No, no estaban en el listado. Pero se introdujo, pero se... Estaban, pero que el problema ahora es después de esto que me dices y Jairo le acabo de decir que para la segunda etapa. Sí, pero la primera... La de ustedes se quedaron. Pero la esperamos. Ahí que tal. No fue que se quedaron, no fue que se quedaron, lo que pasa es que Blanco le dice a ellos pero le dice ya después que ya nosotros hubiésemos organizado el primer listado, o sea, ya estaban los materiales, ya estaban distribuidos mejor dicho. Ahora, yo le dije muy claro, pero tranquilo que vamos a tratar de que en una segunda etapa porque siempre uno trata de canalizar las ayudas y en verdad esto no se trata ni de tres, ni de cinco, ni de diez porque es bastante gente la necesitada que están pasando por precariedad. Ustedes ven por qué el diálogo es bueno porque en ese fallo de la comunicación entre tú y Blanco, Blanco, ¿qué apellido? Blanco Peña. Blanco Peña. Ahí fue el que tú le programas y seguro la gente que se están quejando son las que ustedes de Cujube no metieron que no pudieron ofrecerlo porque él le dijo, le había dicho antes a ustedes no, al señor que se iban a... Bueno, para una segunda etapa, Jairo, que tome en cuenta a los que van a estar ahí en el banco esperando. Oye, Jairo, se ha comprometido conmigo para eso. Ah. El problema ha habido que Blanco es vicepresidente del consejo. Temporal. Sí, temporal. ¿Cómo temporal? Hubo un acuerdo entre... que es vicepresidente. ¿Quién es el vice? Angelio Durán. El de Suiz. El de Suiz. Él se dio a Blanco. Hace seis meses. ¿Y por qué? Sin asamblea y sin modificar. En licencia médica está. No, va a que hubo algo ahí entonces que no podía. Jairo, déjate ver. Gracias por aclarar esta situación y esperamos también que los próximos proyectos y acciones, programas que ustedes puedan realizar para este lado, para esta zona, ustedes los ven a conocer. Eso es importante, lo divulguen y que lleguen. Mira qué pasa. Nosotros muchas veces decimos, no, porque fulano no trabaja, fulano no está haciendo nada, fulano no ha hecho. Lo que pasa es que normalmente nosotros no somos de las personas que vivimos por todo haciendo un escándalo de que la gente se busca cámara, ¿me entiendes? Pero nosotros honestamente aquí en San José de las Mata son muchas las cositas que hemos hecho y venimos haciendo y seguimos haciendo. Bueno, si no lo cacarean para la población pasan por inadvertido y lamentablemente es política. El político que no cacarea se embromó. Se embromó. ¿Tú me entiendes? Lo que pasa es que muchas veces porque bastante que cacarea Eduardo Estrella. ¿Tú me entiendes? Se habla. Sí, lo que hay en el Senado y no está mal porque lo está enseñando. No, 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 habla. Mira que Eduardo es un hombre tímido. Los hechos son los que hablan, ¿sabes? Y diría un amigo, los hechos son los que hablan, las obras al final del camino se ven todas y eso es lo que habla. mire, valió la pena el viaje suyo de Punta Cana hacia acá porque se aclaró esas cosas y lamentablemente llegamos a la parte final. No, pero le vamos a dejar la invitación. Nos vamos a, a Jairo lo vamos a invitar un día de estos para que venga ya para hablar ya y hablemos de política, de partidos, de elecciones, de aspiraciones y de otras cosas más. Bien, bien, estamos siempre a la disposición. ¿Cómo no? Pues sí, yo lo que quería era estar claro en esto, que el Consejo estuviera limpio, que está limpio, porque ayer decía Macuilli, yo estoy de acuerdo, hay unos presidentes de Junta de Vecinos que no son esos bajos, que no son esos dos. Pero eso yo lo hallé ahí. Claro. Entonces se lleva una estructura al paso para ir a los problemas. Ya usted tiene ¿cuánto tiempo ahí? Un año. Un año. Se va a reelegir. Se va a reelegir. Fernandito tiene su haber deportivo en el primer jugador en conectar un horror de sobol bajo luces. Saludo a Ancel Esteves. Que corrió por tercero. Que dio un batazo y corrió para tercero. Bueno, gracias, gracias Jairo. Y gracias a ustedes. Mañana estaremos otra vez aquí. Muchas gracias. Volumen a tu Rápido. Cierre.